Algunos misterios siempre escaparán a la mente humana, para convencernos de ello, solo hay que echar un vistazo a las tablas de los números primos y ver que no reina ni orden ni reglas, Evariz Wallah 1811 Tienes un mundo de posibilidades, puedes elegir aquel camino por donde transitar, tenemos libre alberdrío, pero si cambias tu programación en este momento ya no tendrás que lidiar con tus creencias limitantes más adelante, puedes elegir el mejor sendero Independientemente de ese camino elegido, Dios, el universo, la fuente, va a traerte aquellas lesiones de vidas que son necesarias para tu autoconocimiento y tu evolución Desde siempre hemos tenido mensajes de aquellos despiertos que no se han atrevido a dar la cara o a contar su verdad, han sido pocos los valientes que lo han hecho sufriendo las consecuencias de la sociedad dormida Yo siempre he dicho que desde las películas, textos antiguos y música a lo largo de la historia están repletas de mensajes y no son mensajes ocultos, son mensajes claros de quienes somos y del poder que tenemos Por eso a todo lo largo de la saga yo soy, les repito una y otra vez la frase, conviértete en un observador Porque todo, absolutamente todo es tu maestro Eres perfecto tal como eres, eres una extensión de la fuente Y lo que otros crean, digan o piensen de ti, no es importante Lo importante es lo que pienses de ti mismo Te recomiendo una vez más que mires hacia adentro ¿Cómo es mirar hacia adentro? Escuchando tus pensamientos, escuchando tus sentimientos Primero la información que llegará a ti resonará Y no intentes encontrar lo que son las respuestas afuera Porque no las hallarás, lo que vas a conseguir es confundirte y liarte más No hables con aquellos que no quieren creer, que se niegan a conocer, no hay información Habla de estos temas solo con aquellas personas con el mismo nivel de conciencia que tú Las vas a identificar por su curiosidad, por las ganas de saber más Y quienes se plantean la posibilidad de otras realidades Podemos escuchar todo tipo de opiniones Pero nunca descartar la opinión de nuestra alma que es la más verdadera Lamentablemente la religión ha influido mucho en nuestras vidas Antiguamente el conocimiento de la verdad estaba reservada al sacerdocio Consideraron que la información tenía que ser secreta Tal vez por egoísmo, tal vez por miedo Hace años llegué, asistí a una conferencia donde hablaban de niños con facultades extrasensoriales Y uno de los asistentes se levantó y dijo que esto era muy peligroso Que este conocimiento debería permanecer aún oculto Porque podía caer en manos equivocadas y causar mucho daño Yo tengo la teoría de que cuando todos estos conocimientos O se nos ha revelado o despiertan en nosotros Quiere decir que ya hemos alcanzado un nivel de conciencia Ya sabemos que todos somos uno Y sabemos de que lo que le hacemos al otro también no lo hacemos a nosotros mismos Tenemos el nivel de conciencia para saber de que no podemos dañar a otro ser Una de mis hermanas, pastor de la iglesia evangélica Ella antes no se planteaba lo que eran otros futuros potenciales Otras realidades, otros planos de existencia Pero ella y otra hermana que tenemos Siempre me han contado una historia de cuando ellas estaban muy pequeñas Ella tenía cuatro años y la otra de mis hermanas tenía seis Y mi hermana, la pastor Por la noche, en la madrugada se despertaba llorando Iba en busca de mi madre Y mi otra hermana la cogía de la manito Y la llevaba hasta la habitación de mis padres Y así pasaba cada noche Hasta que una noche Mi hermana, la pastor, vuelve a despertar Llorando otra vez en busca de su madre Y mi hermana, la otra, la coge de la mano Y nuevamente la llevaba a la habitación de mis padres Pero cuando llegaron a la puerta Aparecieron de la nada tres niños de raza negra Estaban con las manos, todos agarraditos de las manos Y no les dejaron pasar hacia la habitación Ellas forsejaban con los negritos Pero los negritos eran más fuertes Y a las niñas no les quedó más remedio que volver a sus camitas Ambas recuerdan esa experiencia Y las dos recuerdan lo mismo Y las mismas sensaciones que esa experiencia les produjo ¿De dónde provenían esos negritos? ¿Cómo llegaron hasta allí? Yo a esa edad, por supuesto que no había nacido Pero lo descubrí también siendo muy pequeña Y esta historia encierra detrás un gran misterio Que te lo cuento en el libro Tu Universo Mágico La tercera entrega de la saga Yo Soy